El artista Noe Osuna estuvo como invitado especial. Mazatlán, sin, estudiantes de primaria del Colegio Anglo Moderno vivieron una mañana sin igual al finalizar con las actividades del taller de literatura impartido por la maestra Guadalupe Veneranda, quien durante todo el ciclo escolar dedicó algunas horas de su tiempo para enseñar a los pequeños sobre grandes escritores y textos. Para este día, la mentora invitó al artista Noe Osuna Molina para que compartiera con los niños su experiencia en este bello arte. Para ilustrarlos, el invitado llevó un libro de cómics y les platicó un poco de su historia. Al finalizar la interesante charla, los emocionados estudiantes disfrutaron una pequeña merienda, pudieron deleitarse con rico pastel y refrescos, en esta nota, fin de cursos taller de lectura.